... Bueno, muy buenas... ...creo que ante la dificultad, ¿no?... ...yo siempre utilizo ese refrán que dice... ...que ningún mar en calma hizo experto a un navegante... ...y han sido tiempos difíciles, pero tiempos de reinventarse... ...tiempo de activar la maquinaria... ...pues para adaptarnos a las circunstancias... ...y sobre todo, tratar de mantener... ...las festividades y las tradiciones vivas... ...y ha sido, así ha sido, ¿no?... ...hemos arrancado el mes de mayo... ...con esa campaña virtual Sentimos Mayo... ...con esa web 360... ...que nos permitía situarnos en todas y cada una de las capillas... ...y de las cruces instaladas en los Zahuanes... ...pues de los vecinos de la Calle del Medio... ...de la Calle del Sol... ...y también del núcleo de la Cruz Santa... ...y empezamos así a adentrarnos en una amplia programación virtual... ...teniendo actividad... ...todos y cada uno de los días del mes... ...con esa campaña 100% Folclores... ...con el apartado gastronómico... ...con el apartado para la infancia... ...para la juventud también... ...y por supuesto, contando con nuestra gente... ...la gente que año tras año... ...hace posible estas fiestas... ...los colectivos... ...las diferentes personas y entidades volcadas... ...y sin duda... ...como reflexión de estas fiestas... ...creo que nos han permitido... ...poner en valor el enorme potencial humano... ...que hay detrás de todas y cada una de las celebraciones... ...y sobre todo volver a ese recogimiento... ...a esos hitos devocionales... ...hablando de la Santa Cruz... ...de San Isidro Labrador... ...de Santa María de la Cabeza... ...de la Virgen de los Remedios... ...y como comentaba... ...ha sido un momento de reencuentro... ...de volver al recero familiar... ...pero sobre todo con esa misma ilusión... ...y con el arraigo... ...que caracteriza a las fiestas de los relejos... ...hombre, ya lo comentaba... ...han sido tiempos de reinvención... ...tiempos de cambiar el chip... ...y de adaptarnos a las nuevas necesidades... ...estamos en el siglo XXI... ...tenemos las nuevas tecnologías... ...que nos brindan... ...una magnífica oportunidad... ...evidentemente, yo siempre lo he dicho... ...y lo repito... ...no habrá nunca nada como el contacto humano... ...como las fiestas a pie de calle... ...como volvernos a encontrar esas reuniones... ...de amigos, de vecinos... ...el lucir nuestra vestimenta en la calle... ...el saborear nuestra gastronomía... ...en esa avenida de Remedios... ...o en la Plaza Viera y Clavijo... ...durante el Realejero... ...cantan a su pueblo... ...pero sí que creo que vivimos un tiempo... ...pues delicado de moral y de sentimiento... ...por eso la campaña, ¿no? ...sentimos mayo... ...la necesidad de meternos en cada casa... ...ya lo hablábamos en el Baile de Magos, ¿no? ...nuestra intención era que el salón de la casa... ...de los relejeros y de los que vivieran esta fiesta... ...pues se convirtiera en la pista de baile... ...de la Plaza Viera y Clavijo... ...o que tengamos la oportunidad de visualizar desde casa... ...nuestros productos locales... ...los productos artesanales... ...como hemos hecho con esa feria de productos locales... ...o con esa feria de artesanía... ...y haremos también con esa feria de ganado... ...al final animar a que desde los hogares... ...pues se mantenga viva la esencia... ...son tiempos difíciles... ...estamos ante hechos inéditos... ...nunca antes experimentados por ninguno... ...de los que estamos sobre la faz de este planeta, ¿no? ...pero al final creo que nos toca arrimar el hombro... ...arrimar el hombro en el caso que me toca a mí... ...pues por la vigencia de nuestras tradiciones... ...por mantenerlas vivas... ...pero también arrimar el hombro para que se reactive... ...nuestra economía... ...para que demostremos una vez más... ...pues que juntos... ...podemos afrontar aquello que se nos presente... ...y será labor de todos, ¿no? ...consumir en ese pequeño comercio... ...mantener viva esa pequeña fiesta... ...esa pequeña herencia... ...y al final pues animar, ¿no? ...animarnos entre nosotros, no nos queda de otra... ...así es, la cultura inherentemente está entendida... ...ligada a lo que es la vida humana... ...ya hemos mantenido varias reuniones... ...tanto con las agrupaciones folclóricas del municipio... ...así como el resto de entidades culturales... ...un poco exponiéndoles en cada momento... ...en qué situación nos encontramos... ...y manifestando nuestro compromiso firme... ...con todas y cada una de esas entidades... ...pues no habrá ni un solo grupo folclórico... ...ni una sola entidad cultural de este municipio... ...que dejará de realizar su actividad... ...pues por fines económicos... ...o por cualquier otra problemática... ...vinculada con el coronavirus, ¿no? ...y al mismo tiempo también hemos mantenido encuentros... ...con las empresas de iluminación... ...de sonido... ...de este municipio... ...un poco también exponiéndoles... ...el punto en el que nos encontramos... ...y también pues vinculándonos... ...y recibiendo ideas... ...porque a veces esos que están en primera línea... ...como hablamos pues de las productoras... ...o hablamos de los colectivos culturales... ...que antes mencionaba... ...a veces tienen iniciativas... ...iniciativas novedosas... ...que debemos escuchar... ...que los políticos debemos escuchar... ...pues para hacer la realidad, ¿no? ...para materializarlas... ...y para cumplir con esa reinvención... ...de la que hablábamos antes... ...pero vamos, que ha sido imprescindible... ...mantener continuo contacto... ...con todos los colectivos... ...con las empresas vinculadas... ...con el mundo de la cultura... ...de la tradición... ...y del espectáculo en el... ...en el municipio de Los Ralejos... ...y nuestro compromiso... ...será firme con todos y cada una de ellas... ...antes lo decía... ...salir de la que... ...de la que se nos acerca, ¿no? ...será la voz de todos... ...y todos tendremos que arrimar el hombro... ...nada, mi mensaje es que... ...efectivamente... ...vienen tiempos difíciles... ...pero tiempos... ...para aprovechar a cumplimentar... ...esa formación... ...que teníamos pendiente... ...aprovechar... ...para reinventarnos... ...en el mercado laboral... ...y sobre todo mantenernos con actitud... ...creo que ahora más que nunca... ...debemos mantenernos con actitud... ...ilusionados... ...con un futuro incierto... ...pero que no se pierda esa ilusión... ...la ilusión de esa meta... ...de ese logro... ...y de tener la certeza... ...de que juntos... ...saldremos... ...y venceremos al coronavirus... ...lo hemos hecho muy bien... ...durante estos últimos meses... ...es tiempo de que sigamos siendo... ...prudentes... ...de que cumplamos las normas sanitarias... ...y como digo... ...que aportemos nuestro pequeño granito de arena... ...para que esa nueva normalidad tan ansiada... ...llegue pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!